Y hasta el más iluso necesita un que otro guiño Ya te quiero ver como se encuentra mi niño Y va camino a un grave error por cometer A falta de cariño Y llegó el gran día en que la vida tocó mi espalda Y me dijo no persigas una falda Y terminé comprobando que tomo razón Que así fue que te arranqué de un solo golpe mi vida No hay demasiado que hacer cuando no ves la salida No me dejaste opción Realmente no hubo opción Más que la despedida A buena hora paré Lo que vivimos fue insano Gracias a Dios desperté Y metí el freno de mano Si crees que te perdí Debes saber que hoy sin ti Y es demasiado lo que ganó ¡Gracias por ver! everyday Despedida Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabo Y acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabo todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo esta noche Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Ahora ya acabo Ya acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me tienes tu teléfono Hoy he llenado en fin Hoy ya soy feliz Y acabo todo eso lindo que te di Y acabo todo eso lindo que te di он Subtítulos